De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo De repente miramos, buscamos, algo se nos pierde De repente no sabemos qué queremos Andamos con la cabeza baja No, la cabeza en alto Siempre, siempre mirando al Señor Siempre con los ojos fijos en su mirada Recordamos las bendiciones Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche Tu vida está bendecida Y como decíamos, cuando miramos abajo nos caemos Recordábamos cuando Pedro, ¿se acuerdan? Estaban caminando sobre el agua, sobre la tormenta Miraba a Jesús y caminaba Miró hacia abajo, vio la tormenta Y se hundió, pero ahí está la malita del Señor para levantarnos Y hoy día igual para nosotros, hermano, hermano querido Estamos en una tormenta Caminando y podemos salir adelante Porque tenemos la mirada fija en Jesús Tenemos la mirada fija en ese amor maravilloso que dice Yo estoy contigo, aquí les mando Están con ese espíritu de amor que los llena No bajen la mirada Y si la bajamos, vemos el desastre, nos hundimos El pesimismo, lo negativo Y Señor, aquí estamos Y aquí estamos Seguimos con nuestro Gracias por las palabras que dicen De que contentos con el nuevo Espíritu Santo Y día a día, ahí, mira lo que nos dice ¿Qué es lo que no me gusta de mí? Preguntémonos, ¿ah? ¿Qué es lo que no me gusta de mi ser? ¿Qué parte de mi vida siento que está desorientada o desubicada? ¿Qué es lo que trato de ocultar a los ojos de los demás? No te desanimes Porque cada vez que esas preguntas Pero acá te dicen No te desanimes si vuelves a caer Si por cada paso hacia adelante Das uno para atrás Eso sucederá hasta que te convenzas De que es mejor vivir De una nueva manera Y estés más cómodo En esa nueva vida Hemos decidido cambiar de vida Hemos decidido seguir al Señor Hemos decidido estar en este camino Con Jesús que está vivo a mi lado Y eso significa un cambio Por eso nos preguntamos Ojalá todos los días nos preguntemos ¿Qué me está quitando la paz? Ayer ¿Qué fue lo que me hizo perder? Exactamente Perder esa paz Esa paciencia ¿Qué me hizo? ¡Ah! Preguntémonos Y nos va En medio de desanimarnos ¡Ay! De nuevo me caí De nuevo hice lo mismo De nuevo fue egoísta De nuevo Hay ese orgullo Pero paciencia Vamos Señor Esto es el diario vivir Es el diario caminar ¿Ya? Es exactamente Cuando estamos chicos Nos equivocamos Hay una gomita Y borramos Y lo hacemos de nuevo Hasta que queda lindo Bueno en la vida Bueno en la vida es lo mismo Nos caemos Pero está el Señor ahí Está el Señor al ladito Para levantarnos Está ese Espíritu Santo Que es la fortaleza Que es la luz Es el entendimiento ¿Se acuerdan? De los dones Bueno ahí están Para ayudarnos A levantarnos Pero lo principal Lo principal Que tenemos Para ayudarnos A levantarnos Es esta palabra de Dios Es esta palabra Que es mi alimento Para que yo pueda Ser fortaleza Así ¿Ah? Con el desayuno Con el almuerzo Con la comida Con la colación Nos vamos levantando Nos vamos saliendo Saliendo adelante ¿Para qué? Para que esta palabra Me dé Esa Esa fuerza Esa luz Esa alegría Que necesitamos Así que Espíritu Santo Ven, ven Haznos Haznos Llegar Haznos Levantarnos Mira Lo que nos dice Acá En Hechos 2 Estamos recordando De nuevo un poco La parte de Pentecostés ¿Se acuerdan? Cuando apareció Bueno Vamos a repartir De nuevo Estos dones Que tenemos Bien Y mira lo que nos dice Todos sorprendidos Y admirados Decían No son galileos Todos los que hablan Entonces ¿Cómo es que cada uno De nosotros Oímos hablar En nuestra lengua materna? Estaban todos Desconcertados Y confundidos Y comentaban ¿Qué significa esto? Otros Por el contrario Se burlaban Y decían Están borrachos Palabras Palabras ¿Se acuerdan? ¿De qué se trata esto? Ah ¿Qué pasaba? Que el Espíritu Santo Había llegado Y habían salido Ah Los apóstoles Que estaban encerrados Y Pedro ¿Qué decía? Pedro Les decía Ustedes Que mataron al Señor Ustedes fueron Los que los crucificaron Y lógicamente Que estaban todos Asustados ¿Ya? Y decían Esto Que estaban escondidos ¿Qué pasó? No podían entender Y le dice Ustedes están borrachos Entonces no le hagamos caso Y Pedro dice No No estamos borrachos Son las nueve de la mañana Escuchen Al Señor Y de eso mismo Nos dicen a nosotros Hoy día Escuchemos hoy día ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Cómo puedo yo Mejorar mi vida? Jesús Ayúdame A ser cada día mejor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Gracias por ver el video